La CIDADE NO BRASIL Recuerda, si no lo pueden pagar... No lo deben pagar, yeah. No lo vi ahí. Se me salvó muchos días. Yo sentada otra en el carro. En vez de estar pensando en el pasado, ¿podemos regresar a trabajar, por favor? Tú, ¿qué tanto tiempo me estás diciendo que quieres trabajar, no? Estoy trabajando y he estado trabajando. Si no te pongas a empezar a babosearme con esos cuentos. Estamos aquí en la calle 8. Mejor decir la dirección, por favor. Tomás Rey de Roma, usted busca, está en la mano izquierda. Y si tengo que estar buscando yo, ¿entonces para qué? ¿Para qué te traigo a ti, entonces? Porque yo ando de decoración y aquí ya mencionaste que no estoy ni trabajando. Vienes de decoración. 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 Con el carajote todavía el pote. Fuimos a recoger un carro por falta de pago y por falta de seguranza. Que realmente casi no pasa mucho, pero en esta ocasión sí pasó. ¿Qué? ¿Qué? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Y esa? ¿Puedo hablar con Maribel? Sí, yo soy. ¿Ustedes? Ok, mira, yo me llamo Sonia. Veo de la parte financiera. Tengo una bolsa de reposición para este carro. So, necesito una... ¿Tienes cosas personales en este carro? ¿Pero por qué se me van a llamar? Vamos a pedir las llaves, aunque sea. Si yo mandé el pago, ¿ya? ¿Cuándo lo mandaste? ¿El jueves? ¿Ya? ¿Tienes recibo que lo mandaste el jueves? Si quieres decirme a mí que lo hiciste el jueves, tienes que tener un recibo. No me lo dieron el recibo. Ya, pues sabes que aquí en Estados Unidos no se hacen pagos sin declarar recibos. Pero si lo voy a pagar para la otra semana. Ok, mira, ¿ves ese cuento ahorita? Me dijiste que lo pagaste el jueves y ahora que lo vas a pagar la próxima semana. ¿Cuántos pagos estás mandando por mes? Ah, 300. ¿Ya? ¿En cómo lo estás mandando? Oh, my God. Oh, my God. ¿Qué pasó? No way. No. ¿Sí? ¿No te acuerdas? Ay, primo. Oh, my God. ¿Cómo estás? Ay, miren cómo estás. Bueno, la sorpresa no era para mí porque yo llego a trabajar, pero la sorpresa era para Freyland. Porque según, después que identifico yo el carro y todo el cuento, que ella sale del garaje, y entonces, yo no sé, como con la carita de... Ay, Dios mío. Es de Freyland. Según que salió que era primo. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Hey, Sonia. Sonia. ¿Estás haciendo aquí? Es mi prima. Ok, pero estamos aquí para trabajar, así que... ¿Quieres dar las llaves? ¿Me vienen a quitar mi carro? ¿Por qué no me han pagado? ¿Cuándo llegaste aquí? Hey, 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 hey. No mucho cuento, ¿ok? Como dos años aquí. Es mi prima, no es... Ok, pero aquí no estamos en una visita social. Hold on, I know. Es mi esposa. Ay, ¿qué pañasta? Es mi... ¿Qué es? Es mi... Larga historia, perdón. Ay, ¿tú me quedaste con ella? No, es ex esposa. Oh. Ex. Desde hace mucho. ¿Cuándo llegas aquí? Tengo como dos años aquí. ¿Y por qué no avisas? No, no. No avisas nada. No, pues no tengo tu número de teléfono. Es que... Todas saben dónde vivo yo. No, pero pues... ¿Por qué estás cansado? Desapareces. Come on, man. Let's go. Se quiere llevar mi carro. ¿Qué pasa? Mira. Sonia, Sonia. Si el jueves yo iba a ir a pagar. Relax. I don't have time to be wasting, ¿ok? It's my cousin, relax. I don't care. Let's go. Oye, señora, por favor. No se pueden llamar a que yo vaya a pagar. Yo no vengo a una visita social aquí. Sonia. What? Do I do that to you? Estamos trabajando... ¿Yo nunca me estoy visitando? Pero... Se pueden esperar. ¿Qué pasó? ¿No puedes hacer el pago o qué? No lo hice el jueves. Y tampoco pegaste la financiera. Pero ya iba a ir a pagarnos. Mira. ¿Qué puedo hacer? En eso que trabajo yo, ella y el hermano de ella son los jefes. So... Sonia, can you hold on, please? I'm here. Can you... Can you hold on for a second? No sé quién va a trabajar. Estoy trabajando, ¿ok? Let's go. Okay. Relax. I don't have to relax. Let's go. Let's go. Le voy a hablar a tu hermano. Give me the kiss. Déjale, habla a tu hermano. Señora, dale las llaves. No las tengo, no las llaves. ¿O no? Ok, monta acá. No lo voy a montar, le voy a hablar a tu hermano. Sonia, can you hold on, please? I'm here. Can you... Can you hold on for a second? No sé quién va a trabajar. Estoy trabajando, ¿ok? Let's go. Okay. Yo entiendo. Relax. I don't have to relax. Let's go. You know what? Le voy a hablar a tu hermano. Give me the kiss. Déjale, habla a tu hermano. Señora, dale las llaves. No las tengo las llaves. ¿O no? Ok, monta acá, entonces. No lo voy a montar, le voy a hablar a tu hermano. Pero, Sonia, como que andaba... Andaba de malas ese día porque se puso... ¿Cuál es la palabra correcta? Es decir, este... Este... Fue... Fue mala, ¿no? Fue mala porque... Pienso que hace el calor, o tenía hambre, o no sé. Sea lo que sea, andaba de mala. Si le estaba intentando explicarle, es mi... Mi prima. Y mi prima me está diciendo, ¿Y ese... ¿Quién es? Le dije, pues, es mi esposa. Háblame a mi hermano, tú así que te lo lleves. ¿Ok? No le hagas caso a usted. No, mejor... No le hagas caso a usted. 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 ¿Qué le hagas? ¿Qué le hagas? ¿Puedo llamarle a su hermano por un segundo? ¿Puedo llamarle a su hermano? ¡Nos estamos aquí para trabajar! ¿Qué es tu problema? Mi problema es que estamos aquí para trabajar. Señora, ya dije que había pagado, o sea, no me vienes con cuantos, ¿ok? Oye, mira, ¿qué crees? Si vienen a hacer una visita social, hazla en su tiempo, no en el mío, ¿ok? A mí me paga sobre mi trabajo, ¿ok? Es una prima mía, bro. Pues sí, pero, pues... ¿Por sí, pues qué? Ella es una prima que vino de México, pero no sabía que era ella porque tiene el diferente... Mi carro, no. No se lo lleve, señora. Pero tu hermana está toda enojada, está grita y grita que quiere que me lo lleve un salcado. Lo estoy diciendo que lo quiero dejar porque es mi prima, para darle chance, ¿no? Y ahorita está enojada, se está metiendo abajo del carro y tratando de engancharlo. ¡Qué carro! ¡Espérese! ¡Ey! ¡No me toques, por favor! ¡Espérese! ¿Por qué no se espera? ¡Sonia, espérate! ¡Sonia! Está enojadísimo ahorita. Ahí está hablando con el jefe ahorita. ¿La Sonia? Espérate. ¡Sonia! ¿No puedes hablar contigo? Mira, este... Le dije a Sonia, ¿sabes que no le enganches? Le voy a llamar a Luis para que me haga el paro, ¿no? Y, este... Y ella, que no, que no, y le empezó a estar enganchando, que hasta lo enganchó mal, pero lo trató de enganchar. Y, este... Le hablé a Luis, y Luis me dice, ¿qué tienes? Le dije, pues estoy aquí con mi prima, y so, 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 y le quiero dejar el carro. Le digo, pero tu hermana se está portando mal. Y me dice, deja hablar con mi hermana. Yo pensé que le dijería a ella, ok, déjalos en paz, deja que deje el carro. Y le doy el teléfono a ella y le habla con él por tres minutos, dice, ok, dice que nos tenemos que llevar. Ni le creí. Y aún así, que yo dije, que mi hermano me dijo que yo me voy a llevar el carro, todavía, todavía queriendo saber si era cierto. Que nos llevemos el carro, lo siento mucho, pero se va. ¿Pero qué voy a hacer? Mañana voy a trabajar. Mañana voy a trabajar. ¿Con qué voy a trabajar? ¿Con qué voy a trabajar? ¿Como yo, en el bus? No, no puedo dormir en el bus. Es muy lejos donde yo trabajo. Sonia, 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 relax. ¿Y todas las转adas? Te dijo que lo llevaron. Sí, sí, sí. ¡Hey, no me toques! ¡Hey, no me toques! ¡No, no, no! ¡No me toques! ¡No me toques! No me toques, ¿ok? Pues haz algo, que no se lo lleven. Hey, ¿Dijiste que se lo llevara? Hay que no se lo lleven, si no yo voy a perder el trabajo. ¿Ya tengo el bus? No, no puedo. Por eso hay modo de transportación aquí. Yo me voy a llevar el bus. No puedo pero que está muy lejos. Sí, hay buses. ¿No se está aclamando? Ok. ¿Qué pasa, primo? Ok. Ok. Ok, ok. Mira, 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 déjate explico. Dije, no, yo sé que Luis no dijo eso. Y me dice, sí, sí, sí. Y Sonia es muy buena, mentirosa. Te miente por los dientes y por todas partes y tú le crees este problema. Pero no le creí, solo tuve que llamar a Luis otra vez. Y Luis me dice, yes, necesito que te lleves el carro porque el carro le falta esto y le falta el otro y porque la financiera había mandado a alguien. La financiera ya miró que el carro estaba aquí. Y como ya saben que el carro está aquí, como ya saben que el carro está aquí, no lo puedo dejar porque entonces yo pierdo mi trabajo. Lo que puedo hacer es que... ¿Qué malo eres? No, no, mira, lo que puedo hacer... ¿Qué malo eres? Dile que le voy a dejar, por lo menos, que levante las cosas gratis. Ese es el favor que le puedo hacer, pero necesito las llaves now, ¿ok? Now. ¿Por qué no hice el pago? ¿Por falta de dinero? Es que no pude, como se atravesó el día festivo. Por falta de dinero. Pero eso no pude. ¿Eso es falta de dinero? No. ¿Por qué no hice el pago? Entonces, digo, no tienes dinero. Porque se atravesó el pago, hice muchos gastos y por eso no pude ir a pagar. Entonces, dame las llaves, ¿ok? Oiga, toma mi teléfono. ¡Qué malo eres, primo! ¡Ayúdame! ¡Somos parientes! Déjate, digo, déjate, digo. ¿Por qué no me ayudas? Te voy a ayudar. Nomás déjate su pico. Pero es que se van a llevar mi carro. Déjate su pico. Me lo voy a llevar, pero me llamas y yo te hago el pago. ¡Somos parientes! Me da las llaves, yo le llamo a la financiera, te traigo el dinero, le haces el pago y ahí mismo te lo regresan. Hasta yo mismo te lo traigo, pero me lo tengo que llevar. Lo que tienen las financieras también es que tienen algo que dicen spotters, alguien que encuentra las cosas, ¿no? Van a una persona, si no han encontrado el carro, y dice, ¿sabes qué? Ve a esa casa, si está el carro, me llamas. La persona ya había visto que el carro está ahí, nos llamó a nosotros, dice, tienes que ir ahorita mismo porque ahí está el carro. Y viendo que está el carro ahí, pues no podemos quedar mal porque no queremos perder la financiera, ¿no? Yo he cortado el pago, yo hago los dos, hago el pago y hago la financiera. ¿De verdad? ¿De verdad lo tengo ya abajo? ¿Va que esa camina entonces? Ok. Ok. Me da las llaves, pero la verdad es que no lo puedo dejar porque la financiera ya lo miro. Ok, like now, vámonos, dame las llaves. Wait. Armada. Señora, yo no tengo tiempo para estar aquí todo el día. Come on, get the keys now. Ok. Can you please move the truck? No, I'm going to hook the truck. She gave me the keys. Ok, I'll hook the truck then. I'll hook the truck. Gracias. I'll hook the truck then. You were busy yapping. Me la hagas casa, ok? Por eso es que nos vamos juntos. Ok, entonces luego te hablo. Ok. Oh, me hablas, ok? Ok. Yo, yo este, déjate, apunto el número rapidito. El número del teléfono. Oye, andes muy de malas hoy, ¿no? Ya, ya, cuando quieres hacer favores. Ok, nos lo estamos llevando, ¿no? Desconecta el carro rapidito, por favor, o si no, yo lo arrastro, ok? Y no nomás eso, que después, ok, que yo me monto en la troca, quiere que yo desmantela el carro. Y después me estaba echando tiros ahí. Ay, no la conecta, mira, que la conecté bien, eso no empieza diciendo que yo no la conecté bien, ok? Lo que pasa es que no quería bajarlo. Porque quería primero dejar el carro y también que yo me bajara y quitar las cadenas. Este, tú hazlo, ok? A mí no me importa familiares solita. Ok, nos lo estamos llevando, ¿no? Nos lo estamos llevando, ¿no? Vámonos, ok? Ya, mucho bembeteo, ya, ok? Ya, vámonos. Desconecta la troca y vámonos. No te enojes porque... Apúrate a ti. Me despeja, ¿eh? Que todos te amo. Te llamo, ok? Y te digo, yo hago el pago. Ahora es más tarde. No, yo hago el pago ahorita mismo. Muevese de mi lado. Y en cuanto haga el pago, yo te llamo o me llamas tú y te lo regreso, ¿ok? Ok, pero no. Discúrpame, ¿ok? No, 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 no. Ok, ahí te veo, ¿ok? Ok, bye. Ok, ok. Pero lo que no me cayó bien es que llegaste a Estados Unidos y no me llamaste. Aunque así me hayas llamado, ¿no? Dísele, hey, Freud, allá voy, ahí te espero o algo. No me dijo nada. Oiga, señora, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasó aquí, señora? ¿Qué pasó aquí, señora? Que pasa que vinieron por mi carro, que porque no pagué un pago de la seguranza. ¿Y por qué no pagó? Porque se pasó el día del festivo y hice gastos y ya no pude ser pago. Oiga, pero la vi medio contenta ahorita que estaba aquí. ¿Por qué estaba contenta? Porque era mi primo. Porque, ajá, era mi primo el que llegó. ¿Y él se la llevó? Sí. ¿Y por qué no se lo dejó? ¿Qué? ¿No le dijo que era familia o qué? Pues sí, pero pues ya ve que la familia no ayuda a nada. Según que me lo van a regresar ahora en la tarde. ¿Sí? ¿Quién sabe ver? ¿Y cómo lo sintió usted? ¿Hace cuánto que no lo veía? Hace como unos dos años y mucho tiempo. Ay, ¿por qué no me ayudó? Era mi primo, pero no, no me ayudó. Pero le dejó algo, ¿no? Para ver... Mi número de teléfono. ¿Y no cree que le ayude o qué? Pues quién sabe, porque, pues, no sé. ¿Quién sabe? Ya, claro, yo he estado casada con él y mucho tiempo y todo, pero estamos trabajando y cuando estamos trabajando todo es negocio y no es hora de que marido, mujer, ex marido, ex marido. Ah, ah. Lo único que hay es trabajo y negocio y dinero. That's it. Y pues así pasó. Se lo pagué porque es familia y tienes seguranza de que le regresamos su carro. ¿Para Sonia? Sí, yo mando. Entonces, cuando yo digo que se va a ir el carro, se va a ir, al menos que dé autorización de que se quede el carro. En este momento no lo voy a considerar porque una mentira, dos mentiras, tres mentiras, cuatro mentiras y se acabaron las mentiras. Yo estaba sorda a lo que su primita tenía que decir. ¿Ok? Pues, gente, los fanáticos de Alperazón Ringo, hoy los encontramos con Luis y Froy. Estamos buscando hoy un carro de 95 Honda. Primero es Froy, y luego... Y ahorita estamos buscando, vamos a hacer pues un concurso al que va a ser el new Ford de Alperazón Ringo. ¿Eh? ¡F***! So, ¿sí donde estoy? Ok, mira. Sí. Ahorita estamos perdidos. Por eso no me estás ayudando. No puedo manejar y a buscar. ¿Me entiendes, Caner? ¿Sabes qué? Si no lo puedes manejar, ¿lo debías de comprar? Ya. Ay, pues, estábamos buscando un Honda 94 o 5 por ahí. Entonces, mira, estamos buscando 95 ¿cuánto tipo Robert? Robert, Roberto. 95 Honda Accord. Es una cuenta, pues, del credit union del colegio. Oh, es que este tipo no es, no tiene aseguranza, es lo que es también, y, pues, el colegio. ¿Este no es de pago, es de aseguranza? Es de aseguranza, el credit union del colegio. Mira, fuimos a recogir un Honda Accord que ya me gustaría a las escuelas a mí así como la que fue, porque en la escuela que él va, le prestaron dinero para comprar un carro, pero le dijeron, tienes que agarrar tu seguranza a tú mismo. ¿Y qué hizo el muchacho? No. Se fue por el parrandero, por allá, se gastó el dinero, agarró el carro, pero no agarró la seguranza. Y, pues, ahí fuimos a quitarle el carro. Estamos en el 14058 aquí, 14... Acá. Este, 14058. Este es ese. ¡Oh, chido! ¿Eso es? Ese es acá, pero está cerrado con el gate. Solo es esto. Mira, tiene candado. Tiene candado, pero mira, no está cerrado el candado. ¿Lo ves? El candado ahí. ¿Con que no haya perros? No, mira, ¿el candado está abierto o está cerrado? ¿Tú has dicho que está abierto? El candado. Sí. Ok. Entonces, ¿Te quiero transformar o qué es que abre la puerta? Sí, no, abre la puerta y le voy a enganchar. ¿Eres Roberto? Sí, ¿qué pasa? Es un repo. ¿Me dices el pago? ¿Por qué estás tomando mi carta? ¿No hablas español? No, no hablas español. Mira, estoy tan acostumbrado ya que todo el tiempo vamos y nos toca latino una persona y ahí le llegué hablando español y se me quedaba mirando como de que, yo no hablo español. Y le digo, hey, estamos aquí para recoger tu carro y me decía, ¿huh? Le digo, ¿No hablas inglés? ¿Español? ¿Huh? No, no es español. Y lo que pasó en este caso que el dueño del caro era americano. No sabe o entiende una palabra de español. Hey, we're here to repossess your car because you didn't make the payment. What do you mean I didn't make the payment? I made the payment before. Oh, this is for the insurance then, right? Yeah. For the insurance, okay, you didn't make the insurance payment. The college, the credit union from the college sent us together. Mira. Este cuate no sabe español. Okay, so, I want to, habla con él allá porque no entiende español y vamos a enganchar el carro. Yo le dije a Freud, ¿Sabes que Freud? Como él no entiende español, tenemos que trabajar esto bien. Y me dijo, ¿Sabes qué? Deja que él le voy a leconar mejor. Hey, relax, man. Relax, relax. This is my car. Go on, man. Está un poquito, está un poquito aquí, eh. Hey, cuidado. Nomás lo haga. Nomás aguántalo con la mano. Ya tengo a mi lado, yo. Okay. Come on, man. Let me do it. Let me do it. Let me do it. Let me do it. Leave that alone. Okay? Leave that alone. I want to lie. Leave that alone. No, this is some bull****. Get insurance and then you can get the car back. Okay? If you have money, listen, if you have money, call an insurance company. No, man, but I need my car to stay, man. You... Man. So, lo que quiero que tú hagas es que lo vas a llevar al otro lado a hablar con Ed mientras que yo engancho este lado y vamos a hacerlo otra vez para que tú puedas enganchar tu lado. Sí, fíjate. Simplemente en español, inglés, en chino, en japonés, lo que quieras, un repo es un repo y si no lo entiendes en español, en inglés, vas a entender que lo estamos enganchando y lo estamos llevando. ¿Qué? 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 Stay away from it right now, okay? Get insurance, you get the car right back. That's all you have to do. Get insurance. This is some... ...seguranza, ¿qué? Llámale a la seguranza. Can't use it. Get that car. La reacción del muchacho fue, este, se sorprendió, ¿no? Que por parte de la seguranza, este, les estén quitando el carro. Creo que tal vez en los canales de inglés no te dicen que si no tienes seguranza, te lo quitan. Claro que eso no nada más le acura a los latinos, hasta a los americanos, a todos. Que me diga a la gente que no le quitamos más a los pueblos latinos. Hey, el dicho es, si no lo puedes pagar, no lo debes de comprar. Ahora, porque no me entiendes, te lo voy a decir en inglés. It ain't no joke if you don't pay that note. Es, si no lo puedes pagar, si no lo puedes pagar, te lo voy a decir. Gracias por ver el video.